Qué grato, qué alegría que desborda mi alma al saber que un nuevo año más volvemos a conmemorar y la conmemoramos con varias conquistas, con varias aspiraciones, con muchos sueños, pese a que un momento difícil que estamos viviendo como lo es la pandemia. Con todas estas circunstancias hemos podido sobresalir y sobrellevar de mejor manera los destinos de esta bonita tierra. Hablar desde cada uno de los avances y gestiones que hemos tenido en torno a los trabajos que hemos venido realizando con el gobierno municipal. Y algo hacía énfasis el señor vicealcalde, un sueño que se pudo plasmar y se lo pudo realizar el asfalto del centro parroquial. Hemos mejorado el acceso al cerro San Alfonso y anhelamos también a ir a hacer la colocación de la Virgen mediante el presupuesto no reembolsable que el gobierno parroquial ya tiene gestionado. Y aquí, estimado vicealcalde, hoy firmamos este acta compromiso, pero no quiero que quede un año más como un acta compromiso. Quiero verla ya plasmada y entregada a esas escrituras para que el gobierno parroquial haga lo suyo, haga lo propio. También compañeros, hemos venido trabajando en varios frentes, tanto por la Prefectura de Rasueyo, en un bacheo asfáltico de 8.5 kilómetros que vienen desde Lienta hacia Casca de Asensio. También hemos realizado un mantenimiento vial en una extensión de 33 kilómetros. Hemos intervenido en las comunidades de Cerro Puro, Pucay, Las Nieves, Lumauco, Chinchil, Rumiloma, Arroyuma, Santa Rosa, Corazón de Lienta, Cooperativa Lienta, Pucaypa y Cochaloc. Vamos a intervenir un total de 12 kilómetros en un trabajo conjunto entre la Prefectura de Rasueyo, el municipio de Girón y la Pluta Parroquial. Esto vamos a intervenir en las vías de Pueblo Viejo, Pucay, Las Nieves, Topali, para los amigos de la comunidad de Topali, Las Uncichil, Narajito, Moisés, Corazón de Lienta y Moisés, Cooperativa Lienta. En los próximos días estará saliendo la maquinaria que está trabajando hacia Nabo, en el Curiquín, exactamente de la Prefectura de Rasueyo, y estaremos pasando inmediatamente a intervenir estas vías. Dentro del GAT Parroquial tenemos una competencia básica y es el mantenimiento de espacios públicos. Hemos llegado a cada una de las comunidades haciendo este mantenimiento, pintado de canchas, pintado de espacios públicos, limpieza de espacios verdes y varias otras obras más. ¿Cómo no agradecer? Nosotros desde el gobierno parroquial pusimos ese empuje que es llegar con los instrumentos, llegar con el instructor, pero ustedes ponen el alma, la alegría a esa bandera. Esa bandera de Pueblo que hace un año desfilara. Reitero ese agradecimiento a los cuatro compañeros vocales del gobierno parroquial que en unanimidad me apoyaron y aprobaron esa reforma al presupuesto local de la Junta Parroquial para la contratación de los estudios de la vía asfaltada, la asunción, la circunvalación hacia los límites con San Fernando. En los próximos días estarán nuestros consultores entregando el estudio definitivo y estaremos haciendo llegar a la prefectura.